En cinco meses de la pandemia por el COVID-19 son cerca de 40.000 las personas diagnosticadas positivas en el Valle del Cauca, cifra que evidencia cómo en el departamento los casos han ido creciendo de manera moderada, producto de las acciones y medidas adoptadas por el gobierno departamental, lo que a su vez ha permitido dar respuesta oportuna a los vallecaucanos. Desde la Gobernación del Valle y la Secretaría de Salud, se insiste en la importancia de conservar las medidas sanitarias, que es la mejor manera para contener la propagación del virus. Este fin de semana me tocó mucho chat denunciando fiestas que se estaban haciendo, no puede haber fiestas, no podemos celebrar 15 años, no podemos celebrar matrimonios, este no es el momento, ya vendrán momentos mejores, pero este no es el momento, con las buenas estadísticas que llevamos, de relajarnos y celebrar unos 15 años, o celebrar el bautizo, o celebrar eventos que los podemos postergar y no poner en riesgo a nuestra familia. Es que cuando hacemos la fiesta, invitamos a todos nuestros seres queridos y en ese momento podemos estar poniendo en riesgo a alguno de ellos o uno o más personas por acudir a un sitio donde no va a haber un distanciamiento, porque si hay una reunión de unos 15 años donde hay 100 personas, no puede haber distanciamiento. Las cifras han mejorado, la ocupación de camas sucia ha descendido un poco, lo que permite recibir pacientes de otras regiones, señaló a su vez la Secretaria de Salud del Valle. Como tenemos una ocupación de camas que bajó del 75%, vamos a empezar a atender a personas que están en el vecindario, que tienen colapsadas las unidades de cuidados intensivos y que nosotros podemos atender especialmente en las unidades que tenemos fuera de Cali. Vamos a dejar Cali para nosotros, porque la ciudad de Cali ha acumulado un número muy importante, ya casi 30 mil personas con COVID y podemos tener pues una necesidad mayor que la que tenemos en Tuluá, en Buga o en Palmira. Ahora más que nunca se requiere de la disciplina de la comunidad para que las cifras sigan mejorando, dijo. De aquí en adelante, con la reapertura de la economía, las cifras dependerán del cuidado de cada uno de nosotros. Como usted lo dijo, gobernadora, tenemos que tener el tapabocas, tenemos que manipular el tapabocas por sus cauchitos, no tocar el tapabocas por delante, lavarnos las manos permanentemente y tratar de evitar las tres Cs, los conglomerados, los sitios cerrados y el contacto estrecho. Si cada uno de nosotros se comporta como si todos los demás tuvieran COVID, la situación sería diferente porque nos estaríamos protegiendo a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestras personas que trabajan con nosotros, las personas que tienen estrecho contacto social. La Secretaría de Salud advirtió que la situación de pandemia continuará por varios meses, por lo que es muy importante seguir autocuidándonos para poder tomar medidas que permitan la reactivación económica. El COVID no se ha acabado, el COVID sigue estando presente, ustedes observan cómo va creciendo en la nación, cómo hay otros departamentos que crecen rápidamente, nosotros vamos creciendo lento, pero significa que el COVID sigue aquí y que tenemos que seguir haciendo cuidado individual para poder tener resultados colectivos y que la economía se empiece a suavizar un poco. ¡Gracias!